¡Hey, hey! Ahora, que está disponible, más, más, ojo que ahí no queda todo, podemos ahora en la batalla de jefe final, aquí en el enfrentamiento mortal, hacerlo de forma simultánea. Lo que significa que derrotas uno y se limpian los tres demonios que tenemos por el día y te consume las tres comidas del día y así consigues el doble de recompensas en los tres demonios en uno solo. Es increíble, está muy bien y espero que esté disponible para siempre. Y digo esto porque NetMarvel no ha especificado en la última actualización, a la hora que agregaron o prendieron esto otra vez, de que se vaya a quedar más allá del aniversario. Así que, un poco triste, vamos a ver qué otras noticias nos dicen, pero por el momento hay que aprovecharlo al máximo. Acá tenemos nuestras tres comiditas de cookies and cream, ya saben, vamos a poner comer y simplemente igual te va a consumir las tres a la hora de hacerlo de superación simultánea. Entonces, si te sale mal en sí, te consume tres comidas. Tienes que aprovechar de hacerlo bien. Y este es el equipo que vamos a estar utilizando para hacerlo bien con Zawan Ultimate. Diana de verano, Gouter, Van en la banca y peligroso que nos está ayudando es Meliodas, Gouter, Kizuna y Van en la banca también. Necesitamos un poquito de RNG ahorita, porque la verdad que no quisiera perder mis tres comidillas, justamente. Igual, siempre vamos a hacer el mismo movimiento de cartas, que sería rank, y de ahí otro rank, y de ahí buff, 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 ventaja de Kizuna. Ataque de Meliodas creo que sería lo mejor, pero es un poco complicado porque al final nos puede venir muy bien para la fase 3. Ya que la fase 2, usualmente lo normal era de que Meliodas dé el one shot con el espazo, sin el target, para derrotarlo, evitar los problemas de que el demonio original se quede con algo de vida y literalmente se vuelva inmortal. Pero ahora con Zawan, eso ya no es un problema. Y lo que me gusta, o lo que es una coincidencia en sí, no es que lo hayan exactamente por esto, es que como Scanor tiene su ataque en área, le afecta el primer golpe que tenemos que hacerlo en área, en la fase 2, ahorita del demonio original. Unas cartas buenas al menos. Cartas de Goater no son buenas, pero igual, estamos finos. Y Kizuna también, el ataque de Kizuna afecta, no baja mucho, pero le cae, al menos le cae. Así que nosotros vamos a atacar en área con Scanor, y el dedazo destroza, o sea, destroza, destroza, destroza. Sobradísimos. Ahí está. ¿Acá? Bueno, creo que ni siquiera es necesario esa carta nivel 3 de Meliodas, solamente con el ataque de Kizuna y algo extra por ahí. Porque mira, el ataque de Scanor no es que baje poco tampoco, no es regular, pero este de acá, el dedo. Creo a toda. Uf, y todavía a eso hay que sumarle 30% de daño extra, ojo. Y ahora sí, por favor, cartas single target de Scanor. No, cartas en área y cartas de Dianne. No creo que alcance el daño, honestamente. Al menos, a ver, rank, rank, rank. Tendría que atacar doble, triple. Doble rank. Solo me queda full daño. Que Dianne no va a alcanzar el daño. Pero bueno, lo importante, lo importante de todas formas, lo importante es ver lo que vamos a ver una vez que le derrotemos aquí al demonio original. Nos vamos a quedar, creo que a un golpe, la verdad. Porque Kizuna, o sea, Kizuna es muy buena y todo, pero no es que ataque muy, muy fuerte. Dianne sí, Dianne sí es, Dianne sí es buenísima. Aunque cumple la misma función. Así que si no tienes Dianne, Kizuna va bien. Solo que como te explico, en estos momentos que quisieras un golpe fuertísimo. Tal vez ahí uno de Dianne hubiera sido mejor, pero no importa, no importa, no importa, no se preocupen, no se preocupen. Les voy a mostrar lo verdadero, lo que hace que esta actualización sea la mejor, mejor de toda la historia. Por fin algo que Netmarble se decidió meter al juego. Materiales dobles, con comida de demonio original. Y a la vez lo de superación simultánea que combina perfecto. Aunque sí, sé que hay gente en la comunidad, lo sé, lo sé, lo sé. Sobre todo Kat, sé, que conozco a ti. Que tiene infinitos materiales de demonios, infinitos materiales de velmos. Esto de acá viene igual muy muy bien. Porque la verdad facilita mucho y pone bastante rápido el farmeo diario. Que ya lo acabamos de terminar. Ah, ahí está. Y listo. Finish, finish. Finish, finish. Invasion Arrow. Ups, pero bueno. Dianer, remata. Su pistola de agua. Bien, ya estamos. Y ya está. Listo. No tienes que farmear más. No tienes que hacer nada más por hoy. Solamente un demonio. Y GG's. Y lo mejor sería invitar a un amigo y que de ahí ese amigo te invite para ayudarlo. Y ya está. Finito. Con comida de materiales. Y mira esto de acá. Triple demonio completado. Con materiales dobles. Gracias, Netmarvel. ¿Qué más puedo pedir? Solamente gracias. Y no lo quites. Nunca. Por favor. Gracias, Netmarvel. Gracias, Netmarvel. Gracias, Netmarvel. Gracias, Netmarvel. Gracias, Netmarvel.